¿Sabes dónde se encuentra la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo? Estamos en la Avenida Juárez y Número, esquina con iglesias, a un costado de las oficinas del servicio postal. ¡En Pachuca! Acércate a la Comisión. ¡Es para ti! Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Todas las personas, todos los derechos.